Bienvenidos amigos a un nuevo video de Arena Breakout Hoy después de muchísimo tiempo amigos, les traigo un nuevo video con una información y un contenido muy increíble que han agregado en este nuevo videojuego chicos Así es amigos, les traigo una nueva, nueva, nueva actualización barra versión de este increíble juego Porque hoy se van a enterar y van a ver muchísimas cosas que ustedes estoy seguro que nunca han visto en videojuegos móviles chicos Como ya sabemos, Arena Breakout es el juego más realista, el juego shooter más realista que hay ahorita en móviles Tanto en físicas como en gráficos, está petadísimo de contenido súper realista chicos Y ahora con esta nueva versión que te vas a dar cuenta hoy de cómo es, te vas a dar cuenta de que de verdad es el juego más realista que hay en móviles chicos Entonces la gente de Tencent me ha compartido pues la versión nueva y mejorada de este juego Y pues te voy a estar contando todas las nuevas funciones, todas las nuevas características y cómo vas a poder jugar Y mejor aún, cuándo vas a poder jugar esta versión chicos ¿Vale? Entonces, vamos a ver primero que nada lo nuevo y lo más importante que yo le llamo lo mejor de el contenido este nuevo chicos Ahora en el videojuego tenemos, empezamos de inmediato con el personaje femenino chicos Claro que sí, antes solamente había personaje masculino, ahora con esta nueva versión se agrega un personaje femenino chicos Que estarán viendo a continuación, miren esto Está increíble todas esas chicas que les gustan los juegos shooters Pues vénganse a jugar Arena Breakout porque ya tenemos personajes ¿Vale? Y diferentes tipos de peinado también ¿Eh? O sea, mira Por si acaso quieren ser así o quieren tener su pelito largo ahí Mira, ahí, belleza Las waifus han llegado a Arena Breakout Por ahí leí comentarios así ¿Eh? Las waifus en Arena Breakout Bueno chicos, vamos a estar creándonos un personaje femenino en esta ocasión ¿Vale? Y entramos de inmediato a decirte cómo es que puedes jugar esto ¿Vale? Muy bien chicos, estamos dentro del videojuego ahora sí Y mira nada más nuestro personaje femenino La verdad es que se ve increíble chicos El pantaloncito apretadito Está increíble gente Como dijeron por ahí, las waifus ahora en Arena Breakout Pero bueno, no se preocupen chicos Porque este videojuego no va a terminar con esos trajes de alitas Y todas esas cosas que pues la mayoría de juegos termina incluyendo en sus skins ¿Vale? Así que por acá pues tranquilos que sí vamos a mantener la esencia de militares masculinos y femeninos Así que bueno, mi personaje femenino está listo para entrar a la batalla Y voy a empezar entonces mientras vamos a esa batalla A contarte todo lo que tienes que saber con respecto a esta nueva versión Vámonos de inmediato chicos Y bueno, estoy entrando y te voy a empezar contando que esta nueva versión estará disponible el día 9 de mayo El 9 de mayo tenemos todo el mundo, todos los que van a probar la beta Tendrán nueva versión El día 8 de mayo cierran los emparejamientos de partidas con la versión actual que tiene todos La versión que tú tienes de la Play Store y la versión que tienes descargada de la web por APK Va a dejar de emparejarse Es decir, que ya no vas a poder encontrar partidas a partir del día 8 de mayo ¿Vale? Porque el día 9 de mayo pues sabrás que se activa la nueva versión ¿Vale? Voy a activar todo esto acá en Ultra Voy a poner el Antiliasim Voy a poner todo esto en la máxima calidad posible que tenga el videojuego Déjame ver que tenemos que descargar Nada Bien, genial Acá está, a máximo gráfico chicos La verdad es que se ve increíble Y bueno, te sigo contando algo Bien, esta es una versión de eliminación de datos Lo que quiere decir que todo tu progreso, toda tu partida actual la vas a perder una vez actualices Muchos dirán, Eder, no, que injusto porque me costó mucho, que no sé qué Bueno, la verdad es que sí, un poco injusto y lamentable Pero pues tenemos que entender de que estamos con una versión beta del videojuego Entonces, pues vamos a sufrir de muchísimos cambios inesperados y muchísimas eliminaciones de datos Mientras no tengamos un juego ya definitivo o pues resultado final Porque este no es un resultado final ¿Vale? Dice, activa tu seguimiento, cambia tu vista para localizar huellas sonoras ¿Cómo? Ajusta tu vista, sigue apuntando Vale, 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 me pide Ok, lo que estoy viendo chicos es que tenemos un nuevo tutorial también, incluido Ahora chicos, ¿Cómo van a poder jugar esta nueva aplicación? Vamos a ver, busca la caja de recompensas ¿Dónde está esa caja? Acá está ¿Cierto? Aquí Bien Bueno, para descargar esta nueva versión tendrán que borrar la anterior versión Es decir, la app que tienes actualmente la debes borrar, la debes eliminar Para poder que puedas descargar la nueva versión el 9 de mayo Si tienes el videojuego descargado de la Play Store tendrás que eliminar el juego actual Y si lo tienes descargado por APK, que lo descargaste en la web Pues tendrás que eliminar esa APK para dar paso a la nueva versión que es esta que estoy probando ahorita Vale, entonces, la descarga el 9 de mayo estará disponible en ambas plataformas En iOS y en Android, es lo que tengo entendido En Android, pues lógicamente los que viven en las regiones de prueba del juego Pues lo podrán descargar desde la Play Store sin ningún problema Esas regiones, ostras, esas regiones pues son Latinoamérica, México y... No estoy seguro cuál más, ¿vale? Pero bueno, si no, si no estás en las regiones, es decir, no te sale en la Play Store Pues tranquilo porque te puedes dirigir hacia la página web de ArenaBreakout.com Y ahí te sale para descargar el videojuego por APK ¿Bien? Comprendido eso, entonces pasamos al siguiente punto Ahora chicos, muchos dirán Eder, entonces yo voy a perderlo todo y ya no voy a recuperar nada Bueno, pues déjame decirte que los desarrolladores van a dar recompensas A todos esos jugadores fieles que estuvieron desde el principio, desde esta prueba Apoyando, ¿vale? Apoyando la prueba beta Y van a dar recompensas Del 9 al 15 de mayo deben iniciar sesión con su misma cuenta Ojo con esto, deben iniciar sesión, es decir, descargan el juego e inician sesión con su misma cuenta Para que los desarrolladores le envíen su recompensa Aquí en pantalla le estará saliendo el valor de las recompensas Que será en Coins, que es la moneda del juego Y también en experiencia para ir un poquito avanzado de nivel Así que ya lo sabes, de 9 al 15 de mayo tienes que iniciar sesión en el videojuego Todavía no me voy, todavía no me voy Iniciar sesión en el videojuego para, pues, que te den tu recompensa Para que, pues, inicies ahí con un boss de ventaja, ¿vale? Bien, ahora chicos, a continuación les detallo más características nuevas Esta actualización ofrece dos nuevas regiones Tailandia y Turquía, amigos, ¿ok? Tailandia y Turquía Voy a darme una vueltita por aquí para ir viendo cambios en el mapa Pero... Me voy a ir por acá ¿Vale? Bueno, ¿sabes qué? Voy a seguir la misión Me agrada mucho como se queja la tipa esta con su voz de chica Increíble, chicos Bueno, chicos, y continuando con esto de la región este Indico que también han agregado nuevos idiomas Idioma árabe, idioma tailandés e idioma coreano, chicos Ahora están en el videojuego Sumando así dos idiomas en total en el juego actualmente Así que, pues, nada mal El videojuego va tomando muchas más regiones y muchos más idiomas Muy bien, menos mal el español está incluido ahí Así que, bueno También te indico de inmediato que ahora tenemos mapas y entornos mejorados, chicos Así como tú lo veías antes Pues ahora con esta nueva versión lo vas a ver mucho más increíble Lo vas a ver más pulido Le vas a ver mejoras gráficas Mejoras de texturas Y unos entornos muy bien detallados, chicos Otra cosa que han mejorado en esta nueva versión, amigos míos Es el tema de la inteligencia artificial Ahora, los bots Van a ser un poquito más inteligentes Porque sí que siento de que eran bien torpes Eran bien torpes, chicos Los bots eran bastante, por decirlo así, fáciles de matar En lo que se puede decir fáciles de matar Porque a veces, pues, en los niveles superiores En los mapas más grandes, pues, eran bien rudos Pero eran bien torpes Entonces, ahora El personaje femenino, ya lo viste Tiene voces femeninas Movimientos femeninos Y no sé si la resistencia también le vayan a reducir No creo, porque no tiene ningún sentido Un militar es un militar No varía género Así que bueno También, amigos míos Déjame decirte que tenemos nuevas armas Y accesorios de armas Así es, señores Nuevas armas en este videojuego Y nuevos accesorios para dichas armas También, amigos Tenemos nuevos equipos en la tienda Tenemos nuevas granadas de humos Y nuevos equipos en general Bueno Otra cosa que han agregado Y que me ha gustado muchísimo, mi gente Miren ¿Ustedes pensaban que era cinemática? No Tenemos lluvia, chicos Lluvia Y estoy seguro de que el modo noche También está introducido, gente La verdad es que me parece una auténtica maravilla esto Mira cómo se ve el láser ahora aquí Con esto Eh... Así Oscuro Ostras Es que de verdad se ve increíble este juego En los gráficos, chicos No me lo esperaba Yo aquí estoy reaccionando con ustedes directamente Yo estoy reaccionando con ustedes directamente Porque no la había probado antes Decidí probar la APK esta actualizada Acá con ustedes en video Ah... bueno Hay que seguir por acá Toma Ahí estás Perfecto Eh... bueno Han agregado el tema del préstamo entre amigos Ahora podemos compartir suministro con amigos Para aquellos amigos que pues no tienen tanto suministro Pero tú te los quieres llevar a la batalla de igual forma Eso la verdad es que me encanta muchísimo Porque me ha tocado muchas veces Que pues voy bien preparado Y yo que estoy muy avanzado del videojuego Pues tengo muchísimos equipamientos Y muchísimas cosas Y pues me ha tocado entrar con amigos Que pues la verdad no tienen buenas armas O buenas defensas Entonces pues a mí eso la verdad es que me ha gustado muchísimo Poder compartir cosas entre amigos No sé hasta qué punto sea tan fiable O sea... Hasta qué punto se puede hacer eso Pero... De que se puede hacer Ahora se puede hacer chicos Muy bien Y bueno... Otra cosa más que han agregado Es el tema del equipamiento rápido Mi gente Ahora vamos a poder Elegir un equipamiento rápido Para irnos de inmediato Punto más De inmediato al combate Sin perder tanto tiempo ahí Equipando y desequipando Eso la verdad es que viene muy bien Porque pues a veces uno se demoraba muchísimo En entrar a la siguiente partida Porque había que estar Pues armando nuevo equipo Colocando nuevas defensas Nuevas cosas Mira el tío este La inteligencia artificial viene muy buena Toma Ostras Muy guapo Muy guapa la inteligencia artificial Vamos a ver esta caja fuerte Entonces mi gente La verdad es que esta nueva versión Yo la voy a disfrutar muchísimo La voy a jugar bastante Acá con ustedes Mientras Mientras sale el juego Voy a Voy a preparar una serie de guías Para Antes que salga el juego Para todos El 9 de mayo Que todos tengan unas buenas guías acá Y Que podamos Avanzar bastante en el videojuego Me disculpan porque si Dejé de jugar un poco Arena Breakout Pero es que La verdad Ya estaba demasiado viciado Chicos Era demasiado Todos los días Arena Breakout Así que chicos Con todo esto que te acabo de mostrar Y mencionar Estoy seguro de que El día 9 de mayo Vas a querer probarte Esta nueva actualización Barra versión Porque en realidad Pues tienes que eliminar el juego Para descargar esta nueva versión Chicos Y poder disfrutar De todo el nuevo contenido Que te he mostrado Y te he dicho el día de hoy Así que gente Hoy ahorita Voy a salir de por acá Mientras te muestro Los nuevos En torno Los nuevos arreglitos Que le hicieron Al mapa Que la verdad Como te he dicho No son grandes cambios Ni nada Pero la verdad Es que son Bastantes Notorios Y otra cosa Chicos Es que han mejorado La optimización Eso lo han informado En el Discord De creadores Como saben Pues pertenezco Al grupo de creadores De contenido De Arena Breakout Entonces Pues se comparte Muy buena información Por ahí Y yo te la voy a compartir Por acá Con respecto al videojuego Este Y bueno Nada El día 9 de mayo Estén pendientes Porque les voy a estar avisando Cuando ya tenemos Con nosotros El videojuego Chicos Me gustan muchísimo Los sonidos Que le han metido Al personaje femenino Espérate Que tenemos por aquí Un A ver Mira, mira Así Madera Cabeza Ostras Ostras A ver Una cosa que yo quería probar Era acá A ver Ah si La ventana se quiebra Perfecto Bueno chicos Pues nada La información por aquí En el día de hoy Solamente información Ya Para el próximo gameplay Entonces vamos a traernos Una partida por acá Escapándonos A ver Tenemos algo aquí Ah mira Este es un botón nuevo Para ver El tema de las De la De la máquina Que traemos Del arma Genial Hay nuevas cositas Chicos Hay nuevas cositas Que vamos a estar Explorando Bueno chicos Pues ahí está El nuevo contenido Entonces pues nada Nos vemos el 9 de mayo Pero antes Nos vemos en Videos próximos Para guías Y tutoriales Y gameplay Por supuesto que sí Para compartir con ustedes Sobre este nuevo Videojuego Arena Breakout La nueva versión Sin más Pues despido el video Por aquí Y nos vemos En la próxima Hasta la próxima Chao 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 Gracias.